En una emisora escuché el programa Enlaces Compensar. En ese tiempo vine, averigüé y ya más o menos me ubiqué qué tenía que hacer para cuando ella saliera del colegio. Yo entré desde 2015 acá, porque como yo me gradué del colegio Juan Francisco Berbeo, de una vez mi mamá me entró y quise acá compensar. Gracias a Dios logró entrar. De ahí para acá fue un proceso muy bonito porque me la acogieron, entonces ya empezó en sus talleres. Le enseñaba muchas cosas y me gusta que ellos estén cuidando a mis compañeros, a mí, a todos, porque los colaboran mucho. Le tenía pánico al agua y ahorita es una dura para la natación. A mí me gustan enlaces, música y natación. Yo toco batería y toco el pandero. El grupo supernueva es muy chévere. La profe Erika y el profe Julián, que les enseñó muchas cosas. Todos los talleres que le han brindado, las artes, el manejo del internet, todo gracias a Dios abrieron las puertas aquí a los profesores que son muy, muy, muy buenos. Nos ha sido de mucha bendición este programa. Y aquí, aquí me siento feliz, acá. Acá dentro de Compensar me gusta aprender todos los días.